Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva serie en el canal, vamos a jugar a Tales of Lies en la versión de Xbox Series X. En una época y ya lejanas todos pensaban que la madre dana era indestructible impereceredad. Por su parte, reina era conocida a territorio celestial, un parche donde las almas de los caídos podían hallar su descanso eterno. ¿Cuán equivocados estábamos? Vente a la tecnología, me es inimaginable de reina. Sus odores pertrechados en enormes revoluciones de armaduras y sus débiles vestidos, los cíugles. La abundancia de dana desapareció en la noche de la mañana. Todo ello aconteció 300 años atrás. El moneta dana cayó bajo el yugo renano, y sus nuevos líderes dividieron las tierras en cinco reinos. Hoy día, Orbus Calaglia, uno de los cinco reinos renanos, al frente del mismo se halla base, tiran y señor del núcleo supremo de fuego. Las llamas implacables abrazan a su yerno páramo, mientras las tormentas de arena azotan los riesgos, el grano de la granidad entra en el vuelo rumo. El pueblo de Dana, ha sido esclarecido debajo de implacable impresión de los soldados renanos, espera a su única salvador. La muerte. Solo así podrían poner fin a esta antagonía. El concentro de libertad se ha desvanecido de sus mentes. El dominio renano es absoluto. El dominio renano no lo conozco es de libertad. La muerte. La muerte. El dominio renano es absoluto. Siren. El dominio que te reveló el imperio. El dominio de las tierras de las tierras. El dominio del alimento. El dominio de las tierras. El dominio de las tierras de las tierras de los colegales. ¡Suscríbete al canal! Voy a empujar, ponle más ganas de encrustado. ¡Mascarillado! Ese es el chaval, ¿no? Permitidme. ¿Qué es esto, un grupo de apoyo a los esclavos? Metete en tus asuntos, inútil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es verdad, ¿estás herido? No, estoy bien. ¡Mascarillado! ¿Estás sacando? Vamos a que te vea el doctor. Te mala pinta. Bueno, más vale prevenir que curar. Vamos, ya vamos. Pida al doctor que te cure. Lo siento tanto más que ayer no te han herido por mi culpa. No te preocupes, chaval. Ni lo he notado. Pero por eso te ha dicho el médico que vayas con cuidado. ¿No? Sí, pero la cuestión es que decidí jugarme al cuello por ti y no me arrepiento. Así que no te preocupes. ¿Estás muy bellas? Sí, gracias, más carayor. Sí, gracias, más carayor. Vale, vamos a ir para arriba. Eh, me ha dado el gran señal incrustado. Vale, no me deje ir para allí. Vale, pide. Ahí me sale el objetivo. Estoy fardeando un poco los controles, ¿eh? Visto que el doctor me vea primero. ¿Y el doctor dónde está? Ah, vale, el doctor es la estrella. Vale. Vale, el doctor está malo. Porra, siento la molestia del doctor. Si estuviese un ma... No haría falta que te disculpes. Venga, siéntate. Aquí sin recordar nada, ¿verdad? Estoy un manco, como siempre. Estaba por ese sueño tan extraño. No tengo casi recuerdos, no tengo dolor. Pero así sufro... Así sufrir de los demás. ¿Qué vamos a hacer contigo? Deja que te vea. Quien sientas solo uno se dice que no te puedan hacer daño. Como a todo hijo de vecino. Como a todo hijo de vecino. Si no tienes más cuidado, cualquier día vas a terminar muerto sin querer descuento. Hoy ha muerto todo el esclavo, ha perdido la cuenta de los cadáveres que he visto ya. Por desgracia, es algo habitual en estos lares. Ante la medida impasible de los romanos, la muerte siempre encuentra. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer así? ¿Por qué nadie se revela? Baja la voz. ¿Quieres? Ojalá fuese tan fácil, amigo mío. Ha habido revueltas, sí. Hemos tres siglos de revueltas. Y no por dónde han servido, solo tienes que echar un vistazo a tu alrededor. Esto bastará. Ahora hazme un favor, no te metas más líos, que la herida no vuelva a abrirse. Cuando no tenía ni idea de nada, tú me enseñaste cómo funcionaban las cosas por aquí. Te agradezco como siempre, pero no puedo. La carrera ganará quien mantenga el temple. Aún eres joven, tienes toda la vida por delante. Espera un momento justo, que tú y el del mundo. Pronto acabará la jornada de la moral de él. No te quedas exentrado. Sala que te dé un poco el aire. Hasta un esclavo tiene derecho a eso. Hazme un favor, no te metas en líos, me ayudas. Me llamas bastante la atención con esa máscara. No te quedas en líos, no te quedas en líos. ¿Cómo puede ser que ve con la máscara así? No te quedas en líos. No te quedas en líos. Muy bien, hay habitación. Está bien, gracias por salvarme. Ahí se ha movido. Habitación. Los ojos clientes nos meten una especie de piedra en el cuerpo, y luego nos hacen deslomarnos hasta que morimos. Y por si las palizas de las opciones que no fueran suficientes le gusta azuzar, no los con los círculos que le están de mal o mal. Sí, está mi merced. Mira, después de atrás. Y ya. Se esclavo con todos de aquí. ¿Qué miras? ¿Quieres pelear tú también? Se mueve un rayo. Claro, echa la guiña. Todos y cada uno de vosotros incrustados, muy bien, y haremos lo que queramos. Ahora, Ardet. Es que se le acaba. Esos son los tígros. Arrena la energis. Siempre están ahí. Están ahí. Plotando en el cielo. Da igual que esté aquí. Estás harto de verlos. El abominable. Como si estuviesen observándonos y vigilando cada uno de nuestros movimientos. La energis es lo más impresionante. No podemos ni soñar con derrotar a los granos si son capaces de construir un castillo flotante como ese. ¿Te has preguntado de qué es lo que le gusta quemar a los ojos brillantes? Yo te oigo. No tiene sentido que lo hagamos. Se lo llevan y lo prenden. Por eso hay que hacer más calor que el mismo infierno. Que hay debate, eh. Da igual lo que te hagan esos misioneros. Nunca es buena idea tratar de resistirse a los ojos brillantes. Queda claro. Como el agua. Ninguno de nosotros sería capaz de derrotar a uno de los soldados o sus chicos. Mucho menos al Lord Walser. Ssss. Nosotros dos. No habléis de esas cosas en público. No quiero mencionar ni que se os harían si llegasen a vivirlo. Retras entre manos. No te acerques al agua sin permiso incrustado. Familia. Despisa. Descansa. No puedo dejar de dorarnos hasta que no me siga. No me ase a dar perdido. No. Pero ¿por cuánto tiempo? No me ase a dar todavía. Creo que debería dormir un rato. Es dormida. No. Se lo quedan. Succionario. Otro día de trabajo. Eh, ¿qué estás haciendo? Más vale que vuelvas a tu puesto antes de que los Jogos billetes estén en una paliza. ¿Qué os pasa a los Jogos billetes? Que sí, que sí, que bueno que me han puesto. Vale, venga. ¿Se está arreglando aquí? Ya te brío. Hoy te toca transportar cargamento. Y yo mismo, ayer se va a parar con un día de trabajo para Lennon. ¡Va a ver si tú eres una maldita casa! Y que no me ha sacado морote. A ver, ¿qué es esta? Sí, no, no. ¿Wennle? No, no? Que podés, no. No lo se. No lo se. No se. ¿Pero? No. No. Vamos a empujar eso ¿Qué tal? Ya fíjate, está bien ¿Se da frito? 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 ¿Está frito? ¿Se da frito? Avisa al cuartel Departados Esto Cuidado Cuidado al rebelde, si va por la chica Por delante Alturar la gubira, un cristal es imprescindible Cuidado a ese para resistirse Cuidado Idiota, vosotros Pese que el haya recorrado algo Al verla a ella Cuidado Todo se pira Cuidado a ese Perdisteis la oportunidad de ser, señores Ahora que iréis y moriréis por mi Un todopoderoso válse Osea, queda claro, vuestra visita en la nación Si, señor Ni siquiera la vida me apetece Ni siquiera la vida me apetece ¿Alguien está en el mal humor? Señor 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 Hedbolsei Soberano de Orbus Calaglia Pero prefiero bestia salvaje ¿No es así? ¿Perdona? Ganan el Valkyris ¿Qué es lo que quieres? Por lo que me han dicho, parece que tienes problemillas con Calaglia Como compañero pensé que podría ofrecerte algo de ayuda No me vengas con excusas, detecto una rata en cuanto la veo Perdón, no pueden imaginarme el desgaste emocional que tiene que suponer No uno, sino dos subidas al trono Una situación de lo más angustiosa No es así 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 El concurso por la corona se acelera pronto y resolveré rápidamente, creo yo Muy pronto, al verlo, será coronado como nuestros nuevos celeranos Estoy impaciente, casi lo que no olvidaré de nuestra pequeña conversación Yo tampoco Hasta la próxima No es así Se vale un poquito Ya veremos qué tal Alfen Esa es la chica, Ision No, Alfen ¿Dónde? ¿Estás despierto? ¿Quién eres tú? Mi nombre es Tilsa. Soy la oficial médica de los cuerpos carmesíes. Estás en uno de nuestros acogios. ¿Los cuerpos carmesíes? No me digas que no habías oído hablar de nosotros. Somos la resistencia de Ayana. Intentamos desgratar los mejores planes de los ojos brillantes. La resistencia de Ayana. Primera noticia. ¿Dónde está la resistencia de Ayana? Aquí estamos. Aunque parece que somos menos famosos de lo que quería. Parece que soy mucho de ti y tú no la de mí. Máscara de ella. Es cierto que no puedes quitártela. Sí, y lo peor es que no sé por qué la llevo. Esa chica con la que estaba. Sí, tiene bastante genio. Es decir, la estoy encerrando en la celda ahora mismo. ¿La habéis encerrado? ¿Por qué? Porque voy a verlo tú mismo, si tanto te interesa. Pero la interior, la estaban buscando. La estoy enterrando, pero ¿qué pasa? Tengo que averiguarlo. No me voy a verlo. Más allá. Síguese a ver algo, te diré lo que pueda. ¿Qué es este lugar? Esta es la antigua mina de Cian, uno de los refugios de los cuervos carmesíes. Es mucho mejor encontrar minas abandonadas como esta, así que contamos con un buen puñado de escondites. Si quieres saber algo, te diré lo que pueda. Claro que dice eso. ¿Qué son los cobros? A ver si yo te he dicho, son las resistencias que luchan contra los vidas. Por lo que es nuestro objetivo es liberar la agilidad de las garras de rena. Las ideas son un constante para nosotros. Hace que mi labor como beca sea un tanto estresante. ¿Sí quieres saber? ¿Quién es Cephir? Cephir es el líder de los cuervos carmesíes. Además de tener una fuerza envidiable, es increíblemente inteligente. No podemos prescindir de él. ¿Dónde está la mujer? El calabozo está ahí delante. Cephir está enterrando. Puedes echar amistad si te da curiosidad, pero sea mejor que no lo interrumpas. ¿Tú qué crees? Contro los renanos que controla un calaglia, hombre. Bueno, los que vinieron a la iglesia se han pasado los tres últimos siglos atormentándonos. Pero no podemos llegar ni a las ciudades aledañas, mucho menos a la iglesia. Por eso nuestro objetivo es actuar con los renanos, es calaglia y su señor. Pase. Si le que es... Vale. Vamos a los calaboces directo. Vale. Ahí está. Vale. Vale, así que es verdad. Más ligero. Toco que duele como si te quedase un raro encima. ¿Qué haces? Por fin, estás despierto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha? No hablo tuyo. Así que aunque no quieras hacer daño a nadie, el que te toca se lleva un buen calambre. No parece peligro ni magia. ¿Por eso te perseguían los soldados de Falcet? Estos últimos días las fuerzas de Falcet se han mostrado muy inquietas. Indagando y escuchando la palabra espinas más de una vez. Y ahora nos encontramos con la señorita espinosa. Corto el rollo. Creo que ahí nos íbamos a encontrar nada de ti. Señor, Tassionio Inmeris. ¿Así se llama? O sea que... ¿No te habías dado cuenta? Pues es cierto. Aquí la chica tiene apellido. Y no solo significa que es una renana. Una enemiga. Pero la persiguen soldados renanos. Entonces, ¿por qué? Eso mismo intentamos averiguar. Y es que salvo por la ropa que llevan. La única forma de distinguir a un daniano de un rano es ver si su voz se ilumina o no. Así que... Ojos brillantes. Te veo muy subidito por algo que ni siquiera sabes usar artesal. Pero no nos llamáis incrustados. Mira bien. ¿Ves la piedra que los tuyos me incrustaron? Creo que no. Nos arrancamos cuando decidimos plantar cara a tu pueblo. Ese teneo nos recuerda que no os descansaremos hasta que seáis totalmente... Nice. Puede que los delenios no sepamos unos artesal, pero espinas no querían y tampoco los ayudarán a salir de aquí. Aún así, le hacen daño a todo lo que se acerque. ¿Quieres que se le deprame esa habilidad? No sabes lo que dices. ¿Crees que esta maldición es una especie de don? ¿Maldición? Va. Yo solo sé que Valser tiene echado el ojo por alguna razón de peso. Y hasta que descubramos por qué. Ataca. En boscada. Seguro que nos han seguido. Hay que ciñerse al plan de evacuación rápido. Y ahora son las chicas. Si nos da problemas, no le ponéis una lanza en la cara. Más que a hierro. Y cada uno debe valerse por sí mismo. ¿Qué vas a hacer? Decirle a los invitados. Más te vale no palmarla. Venga, muévete. Y no intentes hacer nada. Por fin tenemos una espada. Espada desafilada. Espada que si es algo que ya osca, necesita algo que otro arreglo del combate. Se usa más como arma contundente que como arma. No tiene nada. Vamos a probar. No juega la de lo. No, vamos a probar. Quiero probarlo directamente. Quiero ir a una mano. Sí, es un peor. Sí, no sé. Se ve a la Estén con la fuerza. ¿Por qué me lo hiciste? Tú no sabía. Viene esperándome ¡Alto ahí! ¡No, solo es un daniano! Oye, ¿la chica renal que estaba aquí? Bueno, eh Dilo de una vez, quiero una respuesta insurgente Esto parece esta, ¡vete a la forra! ¿Cómo te atreves en haber sido un soldado blindado? ¿Qué vas a emplear y cruzando? ¡Viva, música normal! Ataques normales, pulsa RB para hacer un ataque normal Al principio solo es posible encadenar 3 ataques normales Pero con forma de las vendas no las habilidades El límite aumentará luego de atacar el aire tras un salto Las artes son acciones especiales que se realizan consumiendo parte de la IA Indicador de Artes Pulsa I, X o A para lanzar el arte designada Acabo todo el indicador de resolución con el tiempo Pero guardas con espacio al atacar Pulsa L y RT a la esquivar el ataque de un peruano Si lo haces al momento precisante, hace que ir parte del de la IA Indicador de Artes Y el de suena a la 100% perfecta y el de suena a la 100% perfecta y el de suena a la 100% perfecta Llegar una naciente Vale He ganado ¿He vencido a un soldado renano? Tengo que seguir Debo sobrevivir, o sea, o sea Muy bien Hay objetos de aquí, ¿eh? Gel de manzana, gel de sabor manzana que devuelve 400 a un millador. Ha muerto. No puedes hacer frente a soldados blindados sin ayuda. No hay ninguna posibilidad de sobrevivir. Digo, esa espada tenía mejor pinta que la que tenía. Aquí todos, ¿eh? ¡No se ocupa! ¡Uf, uf, uf! ¡No se ocupa! ¡No se ocupa! ¡Para cambiar el piezo! ¡No se ocupa! 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 ¡No nosocamos! Y se ocupa! ¡Quien es ahora en el primer lugar! maleta se ha estado tan cero no le pasa nada, rompe la máscara pero que? al traje quieres morir? son soldados brindados madero y marchate mientras puedas no te conviene meterte en asuntos rananos si trabajamos juntos, además no quiero estar en deuda con un daniano tu mismo los combos son una cadena de acciones consecutivas, los ataques normales tienen un límite pero las artes se mantienen hasta vaciar el día los ataques normales se entierran así y se cuentan por separado pero puedes encadenarlos con un arte disminución de retornos en combo, durante un combo si usas un arte varias veces en el plazo de 4 acciones disminuirá su penetración y los enemigos tardarán menos en recuperar haces esto de forma continuada, un interno a penales menos y tus artes serán menos eficaces ¿ya que me ha ido Уfibe? me voy a estar tratando de pegar la bomba? o no? aunque no tengo una barra de vida no salgo la barra de SAFE no tengo una barra de SAFE no tengo vida de momento como para el DRAMAS no el Institute of the Seat no vamos a grabar ¿Por qué me has ayudado? Quiero un daño como tú ayudando a una hermana. Los renos solo me despiertan en ninguna insipatía, te lo aseguro. Pero estoy tan grosso subido por el audio como vamos. ¿Qué? ¿Nos conocemos? ¿Dios mío de un año? Permíteme dudarlo. ¿Viste así? Era una pregunta estúpida, ¿eh? No, no recuerdo nada sobre mi pasado. No tengo ninguna pista, ni siquiera recuerdo mi cara. A ver si lo he entendido bien. ¿No ves qué aspecto tienes? ¿Pero creías que yo iba a ir para conocerte? Ah, sí, supongo que ayudarte no ha sido algo tan negado como parecía. De todas formas, no siento dolor, así que tampoco. Mira, ¿de verdad no sientes dolor? Sí, otra cosa más que no tengo. Ni dolor, ni arrastro, ni recuerdos. Lo único que sé es que soy un esclavo. ¿Y tu nombre? Tendrás uno, ¿no? Más que bello. Me lo puso la persona que me encontré y me hizo ver el que así siempre recordaría una vez tú, mi nombre, mi propio nombre. Entiendo. ¿Y a dónde vamos? Fuera, tonto. ¿Para qué crees que hemos llegado hasta aquí? Escapa de mina junto a Sione. Escapa de mina junto a Sione. Sí, como ya no ordenamos, nos estamos buscando. Tira más sencillo, si vos dos venís conmigo. ¿Dónde están las demás? Nos esperamos más adelante. Vamos. Nosotros también vamos. Y dos ahí resilientes. ¿Cuántos odios? ¿Cuántas ganas tienen de distribuir esta guarida? ¿Cuántos odios? Apesar para la traidor y matar para los demás. Apesar, lo ha dicho. No hay espacita. ¡Apagada! 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 La espada de la mente, ¿cómo es posible? No puede ser, el incrustado, lo llevé a incrustado. Matarle, sí, pero has recuperado el núcleo, el atacante, al ataque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién? ¿Puedes saber que quiero tus brazos? Sí, es una suerte que ni lo note, ¿verdad? ¿Cómo es que no te retorre ese dolor? Un momento, ¿lo dices en serio? No te muevas Es una de mis artes curativas Una espada que abras a la mano de un soportador y una arte curativa para sanar Un hombre inmune y el dolor de una mujer que le inflige con el arte Gracias Muy bien, liquidemos a esos desgraciados Si los desgraciados puedan regruparse, ¿vienes? Más que la ayuda Por supuesto, no veas a andar el camino yo solo Osumo que me pides liberarme a mi grupo Lo siento, te vienes con nosotros En ese caso, hay algo que debes saber Nadie usa esa espada de fuego sin mi permiso No te preocupes, pero es todo lo que muchos de nosotros podamos ser queramos acercarnos a ella si tiene La espada de amante puede ser tan poderosa como para igualar la fuerza de un señor Quizá incluso superarla ¿Seguro que estás bien? ¿Qué quieres decir? Clarida, ese soldado te ha dado una base de bien Por lo menos te lo hacemos Me ha dado un kilo de su huevo, pero me podré bien Además, las llamas ni siquiera las me quemaban Solo es una manifestación de energía astral Sinceramente, me sorprende más que seas incapaz de sentirlo ¿No? ¿Crees que te estoy engañando? No, claro que no Supongo que me he impactado verte actuar como si nada Cuando tenías las manos chabuscadas Qué ironía Poder ir a todo lo que me toque Pero si intento empuñar esa espada La que sufre daño soy yo ¿Debe usted a ser insensible al dolor también? ¿Te das cuenta de lo que podrías abrazarte los dedos sin mutiarte? ¿Y qué? En estos momentos yo solo necesito poder En la espada y ameantes los más poderes he encontrado hasta ahora Tal vez no es lo que te ocurre a ti Si no te consigas tu objetivo No lo es como si no me conocieras Tienes razón, no te conozco No entiendo por qué te das tanta presa en tirarla todo por la borda Sobre todo cuando los esclavos nunca hemos tenido control sobre nuestra propia vida ¿Has enterado en una amistad con Xione? Bueno, amistad, amistad No se puede decir mucho Es decir, se ha aliado con el grupo Estilo de combate Xione Xione es un experto en ataques con armas de largo alcance Y artes astrales Ataca a tus señores a distancia Y emplea a arte explorativos para sanar a los soldados con pocos puntos de un PG Ten en cuenta que las artes consumen PC Si tiras al modo automóvil Xione X entre los ataques a los enemigos aéreos o artes Y a los rivales con menos PG PC puntos de curación Los artes de efectos curativos y apoyo consumen poco Puntos de curación Antes de más de la IA El grupo comparte a la PC Que se recuperan con los objetos desplazados en posadas o campamento Aumentan al subir el nivel o con ciertos objetos Escapa de la mil Me gusta de los recomecos a ver si encontramos objetos Ojos brillantes Aumentan al subir un ciclo Aumentan al subir un tubo Tierra de azufre y ceniza, Orbus, Calaria. Eso es. El castillo de Reymeth, malo arte de Lord Varshev, dirigente a otro cronador de Calaria. ¿Nunca lo habría visto tan cerca? Sí, exacto. Al lado están las puertas de fuego. Disfruta de las pistas mientras puedas. Esa moneda es la que venimos a dar reba. Es uno que nos separa de la libertad. ¿Libertad? Vamos. Tengo que dar la falta, ¿no es? Tengo que dar la vida, ¿eh? O sea... Allá vamos. Donde el compadre pulsa en el menú para cambiar el modo de control de tu, pues... Ok. Si me tomo que ese desplazo, tú me voy a estar teniendo el alcance. Modo contra total. No, si me tomo que este diseño de programa, pues prefiero luchar de forma a esperar. En modo manual es para tener todo el controlado todo el día y dejar las manos. Ah, sí, me sale vida. Esto ya acaba todo ya. Vamos, ya digo, así he puesto en modo... Como de historia, como de pasea, que no la muere, ¿sabes? Está bien, pero que va rápido. No es como... Ah, y acabó un combate, va para poder parar y sale la puntuación. Algo resumido. ¿Qué es eso? 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 Un rocantídoto. Un cofre, eso. Vamos a pillar la roca. Pocción vital. Vale, está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Vamos a parar, a descazar un poco. Hombre, no es lugar, eh. Y si apenas hemos hecho nada. Habla por ti, ¿qué quieres? ¿Una medalla? No parece que nos estemos siguiendo, si nos aprovechamos los momentos que, claro, que tengamos, Acabamos la ventura. Tu mandas. Cuando descansas en el campamento tu grupo recupera PG y PC. También podrás ver escenas y domáticas anteriores. El señor Asumar te va a remontar guardia. Pero yo lo hago yo, así que podrías descansar. Nunca me había sentado a contemplar el fuego así. Es increíblemente relajante. Te estás poniendo muy cómodo, ¿no? Sabes que aún hay cirrus, muere dentro, ¿verdad? O sea, se hago a fiestas. Hay que saber relajarse de vez en cuando. Es más productivo de lo que imaginas. Y hay cantidad descargable aquí que me sale. Ahora tiempo en las estrategias. ¿Sí? Las enseñanzas de Despir. Despir, ¿no te sientes cuidada por saber quién soy? Te sientes ignorado, chaval. Pero nada, es que... Dijiste que querías luchar para no poder vivir como un hombre libre. De momento me vale con eso. Incluso aunque al final resultase que eras Renano, ni siquiera eso supondría un problema. ¿Un Renano? Hasta que no sepamos quién eres, no podemos descartar ninguna posibilidad. Además ya tenemos frasiones. ¿Qué importa que no sean una o otro Renano? Siempre que esté de nuestra parte. ¿No eres de todos los Renanos como enemigos? Pues... Nuestro objetivo no es exterminar a una raza. La sensación de la propia y la alma necesidades para recuperar la libertad. ¿No crees o no? No contamos con la aprobación de todo el pueblo de Darna. ¿Qué quiere decir que también tenemos enemigos danielos? No exactamente, pero tampoco son partidarios de los que son un alzamiento. Recuerda esto. Alfe... Ya, pues recorre su camino. Cienes que no te sigo. No pasa nada. Tú preocupes de lo que tenemos que hacer ahora. Y que da el momento en que tengas que decir qué es lo que vas a hacer tú. ¿En unos kilómetros? Sí que hay que comer la pena, ¿no? ¿Por qué no tienes una cicatriz en la mano? ¿Una cicatriz? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Los coros carmesis arrancaron en el núcleo espiritual, ¿no? Pero tú en tu mano no hay nada que demuestre que tenías uno, como ellos. ¿Por qué? Pues no lo sé. No recuerdo la anterior, al momento en que me encontró el doctor. ¿En serio? ¿Qué haces a máscara? ¿No sientes dolor y sabes empujar una espada? No me lo creo. Tienes que recordar algo. Te juro que no entiendo que narte. Créeme. Ojalá supiera quién sabe. Pero no sé. ¿Te parece raro? Pero picar piedras de una mina no deja mucho tiempo para descubrir yo qué ha pasado. ¿Aún así? ¿Qué ha pasado? ¿Tú no le has contado nada sobre ti? Es decir, es muy feo irse en vidas ajenas. Sobre todo cuando... ¿No me vas a preguntar si ha pasado? ¿Qué ha pasado? Solo cuando lo crea conveniente. Es todo un misterio. Lo admito. Pero no me gusta meter también la vida en la última sin motivo. Pero si quieres compartir con nosotros puedes hacerlo de toda la libertad. De momento estamos bien así. De acuerdo. Gracias. No se ha descansado. No se ha descansado. No se ha descansado. ¿Nunca te habéis preguntado por qué los danianos tenemos que trabajar en el estajo día sí día también? Pues ahora que lo dicen siempre supuse que extranjeran los recursos para ellos. ¿Y no sería más rápido de alquilar toda esa tecnología tan avanzada? ¿Qué sentido tiene molestarse en buscar manos de obra deficiente? Escúchame bien. Lo que quieren los reales no son recursos ni minerales. Es por energía astral. Están recolectando la energía astral que duerme en el interior de toda forma divina en materia. Llevan 300 años con el mismo método. Usar los danianos como extractores. Tienen máquinas para los minerales pero hace falta núcleos espirituales para extraer la de los danianos. Toda energía astral que reconoce todo el pasado. Un efecto de los espirituales se almacena en un núcleo supremo. ¿Por eso es que molestan en recoger toda esa energía? ¿Por eso es para los artes astrales? Así que decidí que... Uff. Si me nota, refieres al gobernante máximo de Rena. En efecto. Cinco señores haciendo lo que sea necesario para reunir toda la energía astral que pueden ir a almacenarla de sus múltiples supremos. Tienen que conseguir como que la mayor cantidad de energías nacionales de su concurso será coronado soberano en la patria de Rena. Lo llaman en el concurso de la coronado y celebrar una vez cada diez años. Pero los no supruegos son espectros y los señales que alguno nos puede. Y los Rena no somos los que lo sacrificamos para que los renos se elijan con su nuevo soberano. Es una locura. ¿Estás diciendo que por ese motivo han muerto tantos de los muertos todo este tiempo? Tranquilízate, héroe. No le soy el único que está indignado por la situación. Todavía hay un par de cosas que no acabo de similar. ¿Por qué no robieron la redonda en el núcleo supremo? ¿Y qué tiene que ir especial esa espada de fuego? Creo que la espada es la manifestación física de la energía astral del núcleo supremo. ¿En cuanto a por qué adopto forma de espada? Métas a mí. Y eso no se necesita de tu permiso para usarla. Pongo la cosa. No soy la única que sí que de algún modo puedo tomar el control del núcleo supremo. Si mi presencia no va a ganar la energía astral, la espada no puede materializarse. ¿Qué esperas sacar de todo esto? Por mucho que seas uno de ellos, no me parece que lo sube. Cuando el yugo opresor va contigo. Empieza a acabar con todos los señores. Ahora... Pensé que diría esto. Pero me gusta tu estilo, Rana. Muy bien. Es lo que nosotros respecta la lucha sigue. Y con la espada de nuestro poder, la vidrio está mucho más cerca. Siempre y cuando, claro... podamos contar con los dos. Me parece bien, al fin de cuentas parece que compartimos nuestro objetivo Y la verdad es que sigo con algo confundido que si tengo que elegir entre esto o volver a por ser esclavo, elijo luchar No nos haremos más, juntos derrocaremos a los señores al reno, nos sigo primero en caerse de la base, la bestia salvaje, como lo veis Lo veo bien, lo veo bien Tengo que darme un prisa Ya nosotros estoy en el sexo de UF y Black, cerca de aquí, nos reunimos con nuestros compañeros allí Ahí siempre me pasa lo mismo, tengo ahí esto, y el RB Me salgo otra vez de esa cosa Bueno, como si no iba a caminar por ahí sin tropezar ni las cosas ¿Pero qué es? ¿No se parece a ningún artefacto Daniel al que haya visto antes? Mi día, no recuerdo nada de mi pasado No recuerdo nada, cuando recuerdo algo así, conciente, lo he llevado a puesto Si pudiera quitarme lo lo haría, casi no me lo he hecho comer y no puedo rascarme la cara Lo he picado, es lo peor La verdad es que es anual que hayas vivido tanto tiempo así, seguro que eres tu un centro de atención, no vayas donde vayas No lo le danés, no le prestas atención por la cuenta que le extrae, agachan la cabeza O sea, tienen su trabajo y hacen como si nada ¿Y los soldados raros? ¿Tampoco? Luego de esta matan al primer y preguntan después, pues si estás en el sitio equivocado o te pasas de la raya, estás muerto Dicho esto, mientras agachan la cabeza y caen, es la medida de ser ignorante A veces parece que no están muy dispuestos a buscárselo bien Hay buena tinta que es porque si no matan al señor por la razón del trabajo que la te sabía y son ellos que se ponen el cuello Pero tú deberías saber más de eso que yo Yo no sirvo a ningún señor Pero a ese que te refieres, tres siglos de dominio, renalos y grandes revueltas habrían hablandado los soldados Puede que sea el revuelo que hemos provocado, sea el único entretenimiento que han tenido No tengo intención de abrir para diga las tierras Estamos en un guapo Ligo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.